La sospechosa que investigaban por vender droga junto a su hijo era una vieja conocida de las autoridades. Se trata de una mujer de apellidos Chamorro Molina, de 45 años, quien el gobierno de la república en abril pasado la había indultado. Uno de los casos sobre reincidencia más comentados fue el de esta mujer de apellidos Chamorro Molina, quien fue indultada por el presidente Oscar Arias en abril del 2009. En esta ceremonia, celebrada en las instalaciones de la cárcel de mujeres, el buen pastor recibió la noticia de que tras nueve meses en prisión, saldría libre. Su condena en un principio era de cinco años y cuatro meses. Eso a mí me pasó porque yo estaba pasando una necesidad muy mala, y no tenía que darle de comer a mis hijos, y yo fui a Limas a pedir una ayuda y yo le mandé una carta al presidente, él me mandó para Limas, y Limas no me quiso ayudar, porque me dijeron que primero estaban las que estaban adelante, y de ahí no me quedó otra opción que agarrar otra vez eso, pero no fue porque yo quería hacerlo, sino que era por la necesidad para darle comer a mis hijos. Y como le digo yo a mis hijos, yo quisiera trabajar para seguir adelante con ellos, pero ay, como yo no puedo, si a mí alguien me hubiera ayudado yo no estuviera aquí, que la verdad es esa, yo no estuviera aquí. Pero yo llegué a caer otra vez fue por la necesidad que tuve. Tengo muchos testigos que yo pasaba mal la situación, y yo sé que ahora me va a costar que me ayuden, yo sé que me va a costar. Como ella misma relata, tras salir de la cárcel con solo 100 mil colones en su bolsa, y con la responsabilidad de mantener a dos de sus tres hijos, las cosas se complicaron. Yo sé que no es bonito estar aquí, porque ya yo estuve una vez, pero, como me dicen a mí, hay que seguir adelante, lo que sea, que sea lo que Dios quiera. El día en que el presidente vino y usted de manos de él recibió el indulto, digamos, ese día que pasó por su mente. Ya hay muchas cosas bonitas. Yo llegué a mi casa, y mis hijos, desde que ellos se dieron cuenta, estaban esperándome allá afuera. Yo quería como salir, que nadie me dijera nada. Y llegué a mi casa, y como siempre, nunca faltan los problemas, ya los vecinos empezaban a contarme que el muchacho que vivía antes conmigo, cómo trataba a mis hijos y todo. Él venía aquí a poner cara de que ellos estaban bien con él. Y ellos, mis hijos me contaban a mí, cómo él los trataba y todo. Pero yo no podía decirle nada a él, porque ya él decía, entonces, los dejo ahí solos. Y yo tuve que aguantar, aguantar todo lo que él les decía a mis hijos, con tal de que él me los cuidara. Esta mujer de apellidos, Chamorro Molina, fue detenida por agentes de la Policía de Control de Drogas, luego de que uno de ellos, le hizo varias compras controladas, de piedras de crack. Precisamente para mantenerse, Chamorro Molina vendía cada piedra en mil colones. De eso, para ella, eran tan solo 200 colones. Precisamente, el problema de esta señora, u otros casos similares, es que nosotros tenemos que buscar la manera en que las personas que cumplen una pena de prisión, aparte de cumplir la pena, puedan aprender un oficio, trabajen, estudien, se preparen, de manera que cuando salen a la calle, tengan la oportunidad de volver a reincorporarse a la sociedad, y ganarse el sustento. Esta mujer de apellidos, Chamorro Molina, quien cumple actualmente tres meses, en prisión preventiva, por venta de drogas, asegura que ha sido operada tres veces, pues le diagnosticaron cáncer. Datos del Ministerio de Justicia, indican que de 47 indultos, otorgados en los últimos cuatro años, dos casos, son de personas que regresaron a la cárcel, por cometer algún delito. Otras estadísticas dan cuenta, que de 100 privados de libertad, 17 regresan, tras reincidir como delincuentes.